Si las personas retratadas son el elemento principal de la composición, solo les pregunto si puedo hacer la fotografía. Es mejor tener como mínimo el consentimiento verbal, especialmente si después quiero utilizar las imágenes en alguna publicación. La mayoría reaccionan muy bien y están encantadas de que las retraten, y todavía más cuando ven el resultado en el monitor de la cámara. A veces una persona no se da cuenta de que la están fotografiando, por ejemplo porque está lejos o detrás de una esquina, y esto le da a la imagen una atmósfera bien distinta. Pienso qué uso daré a las fotografías. Si serán para uso privado, para una exposición o para vender. Es impresionante la cantidad de oportunidades y posibilidades que ofrece una presentación online. Puedes comunicarte y conectarte con todo el mundo, intercambiar ideas, encontrar oportunidades de trabajo, hacer amistades y encontrar personas con las que colaborar. Y es la manera más sencilla de tener tu propia exposición, que se puede visitar desde cualquier rincón del mundo. Así he experimentado algunos de los proyectos más fascinantes. Yo viajo para vivir la belleza del mundo. Las fotos transmiten sólo una idea de cuál ha sido una determinada situación en el momento en el que he disparado. Mi cuerpo conserva todos los sentimientos y emociones y con la fotografía puedo revivir aquellos momentos nuevamente. Hasta ahora he hecho fotos sólo para recordar momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.